La enfermedad renal en etapa terminal es cuando la pérdida de la función renal ya alcanza un estado muy avanzado. Es decir, los riñones ya no trabajan al nivel que lo demanda el cuerpo. Y es que los riñones son muy importantes porque estos filtran los desechos y el exceso de líquidos que hay en nuestra sangre, los cuales se excretan en la orina. Las personas que están ya en una etapa terminal de la enfermedad renal requieren de una terapia de sustitución renal. Como lo es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis o en su defecto el trasplante renal. Pero yo les quiero mostrar el día de hoy un artículo de la revista Nature que nos muestra un riñón implantable bioartificial. Un filtro de silicón, adivinen de qué tamaño, de 400 nanómetros de ancho, hendiduras selectivas y un bioreactor para manejar electrolitos. Así como agua que drenará la vejiga. Y esto sin activación inmunológica. Y podría durar de 7 a 10 años. Y es que poco a poco la tecnología nos está alcanzando. Esta es una muy buena noticia. Ahora la cuestión es, ¿cómo será la accesibilidad? Es decir, ¿cómo es que las personas que lo necesitan o lo requieren van a poder adquirirlo? Esta es una situación importante. Porque vaya que la enfermedad renal crónica en nuestro país es todo un tema de salud pública. Así que, esperemos más noticias. Gracias. Gracias.